¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 168 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión tenemos un capitulazo ya que Megumi finalmente explota y tenemos una épica batalla por su parte. Así que estaremos repasando todo lo ocurrido al respecto. Además podemos decir que esta fue una edición especial para Jujutsu Kaisen en la Shonen Jump. Ya que además de tener la portada también tenemos nuevo one shot sobre Yuta. Además de la revelación de los resultados de la encuesta de popularidad. En donde Megumi se alza como el personaje número 1. Satoru Goujo a pesar de no aparecer en ya no sé cuántos capítulos. Ocupa el puesto número 2 y en tercer puesto el protagonista Itadori Yuji. La verdad es que me llama mucho la atención esto de que el prota se encuentra en tercer puesto. Creo que es algo extraño aunque se entiende debido a que está debajo de Megumi y Goujo. Dos personajes realmente interesantes. Por otro lado también tenemos una página a color donde se encuentra Itadori junto a sus hermanos. Diciendo la sangre es más espesa que las maldiciones. Y bueno el capítulo número 68 está titulado como siempre Colonia número 1 de Tokio parte 8. Y ahora sí comenzando con el episodio. Como recordaremos en el capítulo anterior Megumi finalmente había tenido su primer encuentro con Regi. Además de recibir un ataque sorpresa de un ojo explosivo. Este ataque al parecer fue lanzado por Hase no Kiyori. Que tiene un puntaje de 35 puntos siendo uno de los aliados principales de Regi. Como era de esperarse observamos que Megumi fue capaz de esquivar este ataque aunque recibiendo un claro daño por parte de esta explosión sorpresiva. Además también observamos como salvó a Remy de esta explosión revelando que a sus compañeros no les interesa lo que le pase. Como recordaremos en el capítulo anterior Remy dijo que Rei era su caballero y que la protegería. Pero claramente esto no es así. De esta manera observamos como Megumi le grita a ese tipo que si no se preocupa por el bienestar de su amiga. Ya que él tuvo que salvarla literalmente. Ante esto vemos que a este tipo no le importa nada ya que lanza algunas tarjetas con gasolina sobre Megumi para después lanzar sus dientes. Y causar nuevamente una explosión que claramente ahora causará aún más daño debido a la gasolina que cubre el cuerpo de Megumi. Algo que ya podemos analizar al respecto de este personaje es que al parecer tiene la capacidad de hacer explotar algunas partes de su cuerpo. Además de que también tiene habilidades regenerativas ya que ahora lo observamos con ambos ojos nuevamente. Y hay que reconocer que esta habilidad es bastante peligrosa. Ante este ataque se preguntan si las cosas han terminado pero Regi el cual tiene 41 puntos dice que no. Que él logró correr dentro de una habitación antes de la explosión y con eso pudo salvarse. Observamos que posiblemente este tipo explosivo sea el segundo al mando ya que tiene 35 puntos. Muy poco por debajo de Regi que tiene 41 puntos. Por lo que claramente estos dos son los más fuertes. De igual manera Regi aclara que gracias a este ataque sorpresivo seguramente han logrado dañarlo. Mientras que observamos como Megumi le dice a Remi que se dé cuenta que a ellos no les importa. Y que en ese momento pudieron haberla matado sin ningún problema. Además de abandonarla. De esta forma Remi le pide a Megumi que diga lo mismo que Regi dijo. Es decir que la protegería y que la amaba. Pidiéndole de una manera bastante terrible que también lo diga. A lo que Megumi con una mirada de desprecio le dice que no. Ya que a basura como ella que prefiere aferrarse a las palabras de otros. En vez de actuar por sí mismos le repugnan. Pero antes de continuar con la situación. Observamos como un miembro más de esta banda aparece frente a Megumi siendo este Harishizuru. Y él teniendo 28 puntos. De esta forma Megumi sabe que su intención principal será tomar los puntos de estos tipos. Ya que obviamente de una u otra forma debe reunir los 100 puntos. Justo en ese momento observamos como una nueva regla se ha añadido. Y esta es justo la que Itadori pidió anteriormente. La cual es que los jugadores podrán transferir los puntos que deseen a otros jugadores. De esta forma mostrándonos una sonrisa por parte de Megumi. Sabiendo que su compañero ha cumplido su objetivo y ahora es su turno. Por lo que rápidamente se lanza al ataque con su máxima capacidad para acabar con el enemigo que tiene enfrente. Y utilizando una vez más a Nue para comenzar a atacar a su rival. En una escena realmente perturbadora. Ya que observamos como Megumi comienza a golpearle la cara sin descanso una y otra vez a este tipo. Destrozándole el rostro literalmente. De esta forma observamos como Megumi piensa que aunque aún necesiten recolectar todos los puntos. Su Miki ya no está forzada a arriesgar su vida en batallas a muerte. Ya que recordemos que la regla de transferencia va a permitir que su Miki tenga un punto. Y con esto se salva de ser eliminada a los 19 días. Por lo que esta primera regla agregada por Itadori es básicamente un seguro. Así que ahora ya no está necesario reunir 100 puntos de inmediato. Puede tomarse su tiempo para hacerlo. Siendo más importante tener algunos puntos para sobrevivir. Y también para poder transferirle alguno a su Miki. De esta forma Megumi se da cuenta que es muy arriesgado tratar de convencer a estos tipos. Sobre todo porque no son hechiceros cualquiera. Así que necesitará poner toda su atención para acabarlos. De esta forma vemos una escena espectacular de Megumi con este tipo muerto a sus espaldas. Ya que se agregan 5 puntos más a su lista. Mostrándonos una mirada llena de oscuridad y determinación. La verdad es que esta escena me parece sensacional. Y puede ser el principio como lo habíamos mencionado. De el paso al lado oscuro de Megumi. Como sabemos su cuna tiene en la mira a Megumi. Y puede ser que este camino hacia la oscuridad. Sea lo que su cuna ha estado esperando por mucho tiempo. La verdad es que creo que el desarrollo de Megumi va a ser muy interesante a futuro. Y veremos lo que está dispuesto a hacer con tal de salvar a su hermana. La verdad es que esto se pone cada vez más intenso. De esta manera continuamos la batalla. Ya que aún quedan dos enemigos por enfrentar. Siendo Regi y el que parece ser su mano derecha. En este punto Megumi analiza utilizar su extensión de dominio. Para así controlar la batalla. Pero sabe que esto no es una victoria definitiva. Ya que su dominio aún está incompleto. Además de que no ha perfeccionado la técnica de barrera. Por lo que si estos escapan de su dominio. La batalla se va a desarrollar fuera de él. Y lo habrá hecho en vano desgastando su energía. Por lo que claramente esta no es la mejor opción. De esta manera observamos como Iori lanza un diente directamente a Megumi. Sorprendiéndolo. Y pareciendo estar cerca de dar un golpe directo. Pero antes de que haga contacto. Observamos la aparición de un personaje adicional. Que recibe de lleno este ataque. Ante esto observamos que el personaje dice. Que un 2 contra 1 no es justo. Por lo que las personas como ellos son llamadas cobardes. Y los ataques de los cobardes son inefectivos. Mostrándonos de esta manera a Fumihiko Takaba. Un personaje que ya habíamos visto anteriormente. Que era este comediante frustrado que no era muy bueno. Pero que había sido integrado a los juegos del hambre. Y en esta ocasión hace su aparición. Claramente con algunas modificaciones. Porque lo vemos con un traje como dividido a la mitad. Algo que es de resaltar es que este personaje tiene 0 puntos. Por lo cual al parecer no ha matado a nadie en este punto. Pero tampoco debe ser descartable. Ya que sabemos que por lo dicho anteriormente. Solo los más fuertes se encuentran con vida en este punto. Debido a que muy rápidamente hubo masacres. Por lo que posiblemente este personaje tenga una técnica maldita muy interesante. Y pinta para convertirse en aliado de Megumi. De esta manera el capítulo nos dice. Que la próxima semana podremos ver las habilidades de este peculiar personaje. Y bueno de esta forma terminamos el capítulo. La verdad es que me muero de ganas de ver pelear a este tipo. Yo esperaba que fuera más un villano. Ya que su historia me recordaba al Joker. Pero por lo visto podría ser aliado. Vamos a ver de que es capaz. Por otro lado ahora si Megumi está teniendo problemas contra algunos rivales. Ya que vemos que estos son hechiceros con técnicas malditas avanzadas. Y Regi aún no muestra su máxima capacidad. Por lo que la batalla se tornará bastante interesante. Además pienso que posiblemente Remi también podría unirse al combate. Y traicionar a Regi. Ya que Megumi le demostró que a ellos no les importa para nada. Por lo que puede ser que debido a las palabras de Megumi. Ella se sienta atraída hacia él. Y decida ayudarlo. Pero ya veremos que es lo que sucede en el próximo episodio. Y de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías al respecto. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games. Luis Macosta. Oscar. Omar Contreras. Emanuel Castro. David Zapata Lara. Les da Dalmora. Fanny Morales. Benjamín Ricardo. Edifonso Loredo. Vladimir Ordóñez. Paul X29. Alex Gamer. Adrián Riscovilches. Rux B. Roberto Pedrero. Daniel Alvarado. Soules. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.